En esta edición central, el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, dijo que su vínculo con el presidente de la República, Tabaré Vásquez, no cambió tras su arresto a rigor. El comandante hizo estas y otras declaraciones en el marco del homenaje que el ejército le realizó a Ancina y a todos los afrodescendientes que integraron el ejército nacional. A pesar de que el presidente de la República le impuso una sanción de 30 días de arresto a rigor que finalizó hace pocos días, para Manini Ríos nada ha cambiado. No tengo ningún comentario que hacer al respecto. La relación es siempre la que corresponde en estos casos. Por su parte, el líder del partido del agente, Edgardo Novig, aseguró cuando lanzó su campaña en Atlántida que si fuera presidente de la República le propondría al comandante del ejército, Manini Ríos, ser su ministro de Defensa. Yo tengo un año más en el cargo, no puedo hablar ni siquiera referente a esos temas, no he autorizado a nadie a utilizar mi nombre, simplemente sigo en mis funciones, tengo muchas cosas por hacer por el ejército y lo voy a seguir haciendo hasta el último día en el cargo. El comandante hizo estas declaraciones en el marco del homenaje que el ejército nacional realizó a Juan Quínle en Sina Ancina y a todos los afrodescendientes que integraron el ejército nacional. Según Manini Ríos, esto era un debe. Un deber moral reconocer a nuestros más leales servidores. Joaquín Lencina Ancina fue uno de los más leales servidores que hemos tenido en las armas de la patria en toda la historia y creemos que hoy hacemos un acto de justicia largamente esperado y por suerte pudimos hacerlo con el brillo y con la justicia que corresponde.